¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver cómo ganar dinero con Builderol haciendo videos con la estrategia ABC. Mi nombre es Gustavo Choachí, ingeniero de sistemas y experto en marketing digital. Y bueno, la estrategia que les traigo hoy la he diseñado o la he denominado ABC porque se compone de tres partes, la parte A, la B y la C. Vamos a ir viéndolo y vas a aprender cómo puedes promover y ganar dinero con Builderol. Entonces vamos con la parte A de la estrategia ABC. La parte A es crear videos, crear videos de diferentes formas. Hay diferentes formatos de videos que podemos crear. Lo primero, el primero que vamos a nombrar es el Video Nuggets. Si quieres saber también cómo ganar dinero con Video Nuggets, aquí te voy a dejar una tarjetita en la que puedes ver un video en el cual explico esta estrategia. Continuando con esta parte de este video, vamos a ver que estos videos cuadrados permiten llegarle de una manera muy orgánica a través de redes sociales a las personas o los prospectos que queremos atraer hacia la plataforma y que puedan utilizar o estar interesados en Builderol. Así que a través de contenido corto de uno o tres minutos aproximadamente podemos compartir información de valor que pueda traer la atención de muchas personas para que vengan hacia nuestra propuesta y que puedan ver y evaluar lo que es Builderol. Ahí tienes el primer formato de video. El segundo formato que yo manejo es el de YouTube. En YouTube, haciendo video reviews, haciendo video tutoriales o haciendo videos sobre marketing digital. También podrías hacer videos para personas que quieran hacer multinivel y que quieran prospectar a través de Internet. Esta es una excelente herramienta para todo este tipo de personas. Así que puedes hacer diferentes temas de videos en los que puedes hacer así como este que estoy haciendo yo o incluso de la forma que tú más te sientas a gusto. Esta es mi forma, este es mi toque personal para hacer los videos. Conozco muchas personas que hacen videos de diferentes formas y a todos les funciona. Simplemente es expandir y mostrar el mensaje para llegarle al prospecto ideal, a la persona que quiera esta información y que quiera esta plataforma para desarrollar su negocio. Incluso muchas personas ni lo conocen, no tienen ni idea de lo que realmente es Builderol y la grandiosa plataforma que hay dentro de esto. Si tú no sabes qué es Builderol, pues te invito a que vayas también aquí en la tarjetita que dejo acá para que veas qué es Builderol y explico completamente qué es la plataforma como tal. Y bueno, vamos con la parte B. La parte B es el embudo. Normalmente dentro de marketing digital y pues si utilizamos la plataforma de Builderol, la idea es aprovecharla. Acá podemos crear embudos automatizados con los que podemos llevar a las personas que estén interesadas a ir filtrándolas. Cuando creamos un embudo, lo que hacemos es traer gente del grosso de las redes sociales, del grosso, o sea, de la parte grande de YouTube y de las redes sociales a que conozcan un poquito. Cuando conocen un poquito, pues van filtrándose las personas que les va interesando realmente este producto y finalmente van a llegar las personas con las que vamos a tener contacto directo y vamos a poder interactuar para saber si están interesadas realmente en adquirir la plataforma y quieran aprovecharla también como una oportunidad para desarrollar sus negocios y también para generar ingresos a través de Builderol. Así que ya vimos la parte A, que es la parte de los formatos de videos, o sea, creando videos de esta manera que te he dicho, como los que ves aquí y como los que puedes ver dentro de mis redes sociales. Me puedes encontrar como Gustavo Choachí, arroba Gustavo Choachí en Instagram y en Facebook. Ahí puedes ver de qué te estoy hablando. Y si quieres conocer realmente cómo funciona Builderol, acá en el primer enlace que te dejo, te estoy invitando a que te registres. El embudo que yo tengo para las personas que les interesa como tal la plataforma que quieren conocer más a detalle es un entrenamiento de tres videos en el cual vas a conocer todo lo que tiene que ver Builderol y cómo vas a poder potencializar tus ingresos con esta plataforma. Así que vea el enlace que está aquí de primerito en la descripción del video y ahí vas a poder registrarte. Recuerda, tienes que confirmar en tu correo inmediatamente cuando te registres para que te siga llegando la información y ya vas a ver por qué. Acá te voy a mostrar. Y bueno, vamos a ver aquí en la plataforma de Builderol, acá en mi plataforma, tú vas a poder ver que acá en el enlace que vas a encontrar acá abajo en la descripción del video, vas a llegar a esta página en la que te vas a registrar, vas a dejar tu nombre y tu correo y le vas a dar deseo más información. Vas a ver este primer video primero que todo y ahí vas a ir a tu correo para confirmar. Allá te va a llegar un video en el cual vas a darle clic para que se confirme y vas a llegar a el segundo video. En ese segundo video vas a ver más información sobre la plataforma para que despegues tus dudas y si tienes alguna duda, ahí vas a encontrar también mi contacto de WhatsApp para que me preguntes directamente. Arrancamos desde los videos, que es lo que acabas de ver, el video que estás viendo en este momento y vas a ir a ese enlace. Ese enlace te va a llevar acá, ahí estás llegando a un embudo. En ese embudo lo que haces es entrar y vas a recuperar a recibir más información y si tú estás interesado, pues si no haces parte de Builderol y no conoces Builderol, pues vas a conocer más y si estás interesado realmente, pues vas a poder hacer parte de esta plataforma, utilizarla y generar ingresos con ellas también. Ahora vamos a ver aquí en mi Builderol la plantilla. Estas plantillas ya las tenemos prediseñadas para las personas que hacen parte de Negocio Infinito, que es el equipo de empresarios con el que trabajamos para desarrollar esta plataforma. Y esta es la plantilla que vas a tener acceso. Yo aquí ya la tengo modificada. Esta la tenemos ya predeterminada para las personas que desarrollamos el negocio a través del equipo, como te decía, de Negocio Infinito. Y cada persona va a poder tener su embudo ya construido. Simplemente vas a poder reutilizarlo, ajustarlo a tu gusto para que puedas empezar a prospectar y atraer las personas que puedan estar interesadas en el negocio y que quieran hacer parte del equipo también a través de tu enlace de afiliado. Luego vas a ver qué significa eso. Y bueno, si quieres saber qué es el enlace de afiliado, aquí te voy a dejar una tarjetita en la parte de arriba del video, donde vas a ver un video en el cual explico cómo tener ese enlace de afiliado y para qué sirve el enlace de afiliado. Y bueno, cuando tú te registras aquí, lo que va a suceder es que a ti te va a llegar un correo. Acá vas a ver que, por ejemplo, tenemos el video 2, el video 3. Eso lo que te va a permitir es que cuando confirmes el correo, te va a llegar un enlace en otro correo automáticamente, el cual te va a llevar a este video 2 y el video 2 ya te va a pedir que me pidas acceso para poder pasarte, para poder darte acceso o lo vas a poder tener también automáticamente mediante los correos automáticos que te van a seguir llegando, porque la idea es que se haga todo automatizado, que tú solo tengas que hacer una parte del trabajo para que puedas construir tu negocio. Y aquí es donde entra la última parte de cómo ganar dinero con Builderall haciendo videos y utilizando la estrategia ABC. Ya vimos la parte A, la parte B, la parte A era la parte de los videos, los formatos, la parte B era la parte del embudo, que es lo que te estoy mostrando y la parte C es la parte del email marketing que se hace con Mail Inbox y adicionalmente con WhatsApp o Messenger, o los dos al tiempo. Yo utilizo más WhatsApp porque me gusta más un trato personalizado y la verdad no lo tengo tan automatizado porque me gusta más hablar con las personas directamente, sentir ese contacto, que las personas sepan que hay un apoyo directo de una persona detrás, no es un robot. Mientras que también, si quieres, podrías automatizar una parte, o sea, tener un robot. Tenemos el Builderall SAP dentro de la misma plataforma para automatizar mensajes de WhatsApp y también tenemos el robot de Facebook para el Messenger, para automatizar también los mensajes de Messenger. Así que esas dos herramientas también las tenemos dentro de la plataforma. Aquí también te voy a mostrar la campaña que tengo configurada, que es la parte C de la estrategia ABC. Aquí puedes ver que tengo una campaña de bienvenida y todos estos son mensajes o correos automáticos que le van a llegar o que te van a llegar si te registras dentro de mi lista para que conozcas más información sobre la plataforma, para que despejes dudas y para que podamos estar en comunicación. Así que cada uno de estos correos te va a llegar. En este momento solo tengo seis, pero voy a configurarle más para poder compartir más información, aclarar más las dudas de las personas y que las personas puedan ampliar más su campo de acción y que puedan entender y ver cuál es la oportunidad que tienen a través de esta plataforma. Y bueno, si quieres ver más sobre cómo crear estas campañas, suscríbete aquí a mi canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, porque estamos publicando videos todos los días y vamos a estar publicando cómo hacer campañas a través de Mail Inbox y todo esto lo vas a poder ver a detalle en videos que vamos a estar desarrollando próximamente. Así que si quieres estar atento y quieres conocer más sobre esto, suscríbete a mi canal para que puedas recibirlos de primera mano. Y por último, si quieres probar esta plataforma totalmente gratis, acá en la descripción del video vas a encontrar un enlace en la parte de abajo que te va a dar acceso siete días gratis a esta plataforma para que las puedas probar y darte cuenta de realmente todo lo que hay dentro de esta plataforma y lo grande que hay, lo robusto que hay dentro de todas las herramientas. Tenemos más de 23 herramientas digitales para utilizar dentro de nuestro negocio digital o de nuestro negocio a través de Internet. Y bueno, eso es todo. Espero que te sirva de algo este video, que lo puedas aplicar. Si ya tienes Builderall, si ya haces Builderall, que puedas utilizar estas estrategias. La verdad, son una de las mejores estrategias porque no tienes que invertir en dinero, en publicidad o en hacer otras cosas, sino que simplemente tienes que estar constantemente compartiendo contenido a través de los formatos de videos, diferentes formatos de videos que tenemos como los Nuggets, los video tutoriales, video reviews, videos de prospección, videos de embudos, videos para marketing multinivel, todo tipo de videos que te puedas imaginar, que tengan relación y que quieran tener una presencia online, pues simplemente lo podemos hacer a través de esta plataforma. Los video tutoriales también, que son a través de la plataforma mostrando cómo funciona y todo esto. O sea, son muchas las oportunidades y las temáticas que podemos manejar a través de videos con esta plataforma. Y bueno, eso es todo. Esa es la estrategia ABC. Espero que le pueda sacar provecho. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Gustavo Choachí, ingeniero de sistemas y experto en marketing digital.